¿Qué es el trágico icono punk? Este sábado se cumplen 40 años de la muerte de Sid Vicious, uno de los íconos punk más importantes del mundo, y un personaje tan controversial como respetado. ¿Qué es el trágico icono? Gracias a The Beatles y a la reina de Inglaterra, el mundo conoció a uno de los bajistas más particulares del punk, Sid Vicious. ¿Qué es el trágico icono? El joven, que era fanático de Sex Pistols, se transformaría en un integrante de la banda en 1977, dos años después de su creación, cuando Glenn Matlock, el bajista original, fue despedido. ¿Qué es el trágico icono? ¿Qué es el trágico icono? Según el manager Malcolm Claren, Glenn fue expulsado de la banda por hablar mucho de Paul McCartney y por estar en contra de la canción God Save the Queen, que hizo famoso al cuarteto. Si bien el nuevo integrante era conocido por el círculo al que pertenecía la banda, amigo del cantante y del mánager. ¿Qué es el trágico icono? ¿Qué es el trágico icono? Lo cierto es que Cassie no tenía aptitudes musicales, a pesar de haber pasado por otros dos grupos, como la primera formación del legendario Siguxian Devances. ¿Qué es el trágico icono? Cambiar a Matlock por Vicious fue una propuesta estética que atentó sobre todo contra la música de los pistols. ¿Qué es el trágico icono? Buscaba peleas, se autoflagelaba, se drogaba en exceso y siempre ponía en riesgo su vida o la de terceros. Algunos consideran que fue el creador del pogo, en sus tiempos de fan del mismo grupo del que después formó parte, pero, más allá de su carácter. ¿Qué es el trágico icono? Que lo llevó a tomar la posición de icono dentro de la cultura mundial del punk. ¿Qué es el trágico icono? ¿Qué es el trágico icono? Algunos otros piensan que el bajista fue algo más que una caricatura y que en realidad perjudicó al movimiento por este modelo de destrucción creado en su entorno. ¿Qué es el trágico icono? Tan extremo era su comportamiento que la banda se terminó desolviendo por él y su forma de ser, según palabras del cantante John Lydon, era un circo con piernas. ¿Qué es el trágico icono? Tras el final de Sex Pistols, en enero de 1978, Vicious continuó con su vida autodestructiva y en octubre de ese mismo año fue acusado de haber matado a su propia novia, Nancy Spungen, de una apuñalada. El mismo, cuando debió declarar ante la justicia sobre esa noche, dijo no acordarse de nada de lo sucedido debido al grado de intoxicación con estupefacientes que presentaba. Todo sucedió en Nueva York, donde el músico había ido para tocar como solista aprovechando su fama como un clásico del punk, y con Spungen como mánager. ¿Qué es el trágico icono? Quedó preso algunos meses, y tras ser liberado, falleció por una sobredosis de heroína cuando celebraba su excarcelación bajo fianza el 2 de febrero de 1979, antes de ser juzgado definitivamente por la muerte de Nancy. Vicious tenía nada más que 21 años cuando murió, tras haber vivido como rockstar, participando de la banda que amaba y que después terminó odiando. En 1986, la película Sid Enancy, con Gary Oldman y Chloe Webb, popularizó ese intenso y trágico romance. Sid Vicious, aquel trágico ícono punk. Este sábado se cumplen 40 años de la muerte de Sid Vicious, uno de los íconos punk más importantes del mundo, y un personaje tan controversial como respetado. . Gracias a The Beatles y a la reina de Inglaterra, el mundo conoció a uno de los bajistas más particulares del punk, Sid Vicious. . El joven, que era fanático de Sex Pistols, se transformaría en un integrante de la banda en 1977, dos años después de su creación, cuando Glenn Matlock, el bajista original, fue despedido. Según el manager Malcolm Claren, Glenn fue expulsado de la banda por hablar mucho de Paul McCartney y por estar en contra de la canción God Save the Queen, que hizo famoso al cuarteto. . . Si bien el nuevo integrante era conocido por el círculo al que pertenecía la banda, amigo del cantante y del mánager. . . . Lo cierto es que casi no tenía aptitudes musicales, a pesar de haber pasado por otros dos grupos, como la primera formación del legendario Siguxian Devances. . 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 Algunos consideran que fue el creador del pogo, en sus tiempos de fan del mismo grupo del que después formó parte, pero, más allá de su carácter. . 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 Algunos otros piensan que el bajista fue algo más que una caricatura y que en realidad perjudicó al movimiento por este modelo de destrucción creado en su entorno. . 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 En enero de 1978, Vicious continuó con su vida autodestructiva y en octubre de ese mismo año fue acusado de haber matado a su propia novia, Nancy Spungen, de una apuñalada. El mismo, cuando debió declarar ante la justicia sobre esa noche, dijo no acordarse de nada de lo sucedido debido al grado de intoxicación con estupefacientes que presentaba. ¿Qué sucedió en Nueva York, donde el músico había ido para tocar como solista aprovechando su fama como un clásico del punk, y con Spungen como mánager. ¿Qué sucedió en Nueva York? Murió, tras haber vivido como rockstar, participando de la banda que amaba y que después terminó odiando. En 1986, la película Si Dead Nancy, con Gary Oldman y Chloe Webb, popularizó ese intenso y trágico romance. ¡Felic handler solo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.